Este domingo en 5 Minutos de Fama Juan Esteban Orozco de la actuación al canto El baile de Manuela al ritmo de Britney Spears Natalia Restrepo una modelo con luz verde hacia el éxito internacional Y el Kuli nos trae su éxito a pedacito Todo esto en 5 Minutos de Fama Este domingo, 9 de la noche, Tele Antioquia, TV en grande